Música Entré a tomarme una copa y allí agarré la parranda Quería quitarme lo amargo, lo amargo de tus desprecios Pero salió el sentimiento que traigo dentro del alma Pa' consolarme con llanto las cosas que tú me has hecho Entré a tomarme una copa y allí agarré la parranda Fueron pasando las horas y yo tomaba y tomaba Traté de no recordarte cantando con los mariachis Pero pa' mi mala suerte tu imagen no se borraba Ya no me desprecies tanto si vieras que daño me haces Fueron pasando las horas y yo tomaba y tomaba Música Sé bien que estoy destrozando la vida que Dios me ha dado Pero qué puede importarme si tú no estás a mi lado A tu saludo la copa que ahorita me estoy tomando Música 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 Música